Nos dedicamos a recuperar todos los días miles de botellas de PET. Si crees en un buen, a veces es bueno tomar el riesgo. Yo creo que mi sueño es ese, limpiar la Patagonia Blastiva. La naturaleza no depende de nosotros. Nosotros dependemos de la naturaleza y es nuestra responsabilidad cuidarla. Gracias por ver el video.